Música Me han preguntado que si tu eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tu mía Calibre 50 Chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mas sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tu mía Tú eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven Y quédate mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Y esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias Me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias Me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú Quiero yo besar Sabes Nunca había creído en los planes Pero te conocí Sabes Nunca había sentido por nadie Lo que por ti sentí Creía que nada saldría bien al final Estaba tan roto Y ya nadie me iba a curar Creía que tal vez lo mío Era quedarme así solo Y de pronto como estrella Justo en medio de este mar Me curaste el corazón Me enamoraste Sin explicación Sin explicación Llegaste así Cuando el amor ya no sería para mí Pero te conocí Sabes Sabes Nadie sabe nada de nadie Yo no sabía de ti Pero Ya me aprendí cada detalle Sabes que soy así Creía que nada estaría bien al final Estaba tan roto Estaba tan roto Y ya nadie me iba a curar Creía que tal vez lo mío Era quedarme así Era quedarme así solo Y de pronto como estrella Justo en medio de este mar Me curaste el corazón Me enamoraste Sin explicación Sin explicación Llegaste así Cuando el amor ya no sería para mí Pero te conocí Porque es cierto que una estrella No se estrella por azar Y el destino Y el destino Sopo hablar Y yo escucharte Sin explicación Llegaste así Cuando el amor ya no sería para mí Pero te conocí Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Y antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Oh, 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 oh Gracias por ver el video